¡Aplausos! ¡Aplausos! A veces pienso en que estoy perdiendo Pero tengo corazón A veces pienso en abandonarte a Dios Pero no es la solución Quiero que hay para saber Quiero que hay para entender Si todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Es cosas que me hacen bien Y cosas que no me hacen tan bien Si todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien ¡Aplausos! ¡Que se vean todos! ¡Que se vean todos! ¡Vamos atrás también! ¡Que se vean todos! ¡Esto es una fiesta! ¡Venga! ¡Vamos a bailar un poco! ¡Ahhh! 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 A veces pienso si estoy confundido amor Si el problema no soy yo Yo, yo, a veces pienso en abandonarte, amor, pero no es la solución, si quiero tenerte para saber, si quiero tenerte para entender. No se oye nada, no se oye nada. Todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir. Tienes cosas que me hacen bien y cosas que no me hacen tan bien, si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir. Tienes cosas que me hacen bien y cosas que no me hacen tan bien. Tienes cosas que 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 me hacen tan bien. ¡Suscríbete al canal!